Para el Dr. Lucio Ramírez Luna, los derechos humanos son normas que reconocen los atributos de las personas para que estas convivas de manera armoniosa y se desarrollen de igual forma armoniosa. Atributos políticos tales como la libertad, la dignidad, la salud y demás atributos fundamentales de las personas. El día de hoy les vamos a explicar los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos, según la SINH, son un conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana. O sea, que son indispensables para que se respete nuestra integridad como seres humanos. Los derechos humanos tienen la característica de ser inherentes porque todos tenemos los mismos derechos humanos. Sin importar la nacionalidad, la residencia, el servicio, la religión o alguna otra condición.